Hijo, me pones, no me interesa ni la pelea del Canelo ni el clásico, estoy desencantado con el fútbol mexicano, tengo que estar enterado porque aquí platicamos del tema, pues América no llega bien, pero el Guadalajara no espanta a nadie tampoco, es una realidad, se ve parejo, se ve parejo el partido, y al Canelo lo veo ganando fácilmente la pelea, no creo que este bocón de Berlanga le haga mucho, pero no me entusiasma porque como platicaba con Paco Sea, las peleas del Canelo en general, pocas han sido entretenidas, con Triple G, con Golovkin, fueron quizá las que más me han entretenido del Canelo, pero pues no, no son muy entretenidas las peleas del Canelo, él es un muy buen boxeador, es un gran campeón sin duda, pero no sé, no me entusiasma, y hay algo de él, no sé, se me hace poco carismático también, yo no voy a entrar a que le han puesto bultos, porque bueno, hay que subirse al cuadrilátero como lo ha hecho él, y pelear, y aguantar golpes, y tirar golpes, y su récord habla por sí solo, no me parece que sea el mejor boxeador mexicano, y lo he dicho en varias ocasiones, ni cerca del mejor boxeador mexicano de la historia, ni cerca de los mejores boxeadores de todos los tiempos, me parece que no, creo que vivimos una época de vacas flacas en cuanto a grandes campeones, hay algunos grandes campeones, y él es un gran campeón, pero no creo que ninguno de los campeones de la actualidad podrían estar al nivel de otros grandes campeones que he visto, y ni siquiera me voy a tan atrás en tiempos recientes, pero pues él tiene mucho mérito, y es una máquina de generar dinero, y lo va a generar, y yo ya después cuando veo cómo han calentado la pelea, esa supuesta gran rivalidad que tienen fuera del cuadrilátero, pues lo que piensan es en calentar las cosas y le viene bien al negocio, pero veo al Canelo ganando y el otro partido lo veo parejo, realmente no creo que sea muy bueno.